El 13 de julio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió un documento dirigido a la Empresa Pública de Movilidad de La Tacunga respecto al pedido para la ubicación de controladores de velocidad en la E35, pedido que fue negado por la autoridad al ser una vía concesionada. Fabricio Tinajero, alcalde de La Tacunga, se refirió al tema. De manera formal, este documento al llegado a la Empresa Pública de Movilidad, firmado por los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, documento que certifica lo que nosotros habíamos señalado en su debido momento. Este contrato obedecía más bien a temas no planificados, de escasa planificación y sociabilización con la población y, por supuesto, con base en lucubraciones, en posibilidades de que se puedan obtener certificaciones o autorizaciones en el futuro. Entonces, se dispuso que se pongan alrededor de 19 teleradares en la E35, suponiendo de que iban a tener la autorización por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy el Ministerio les dice, no es lo correcto, esta es una vía estatal que está concesionada a Pana Vial y no es competencia, ni del municipio de La Tacunga y, peor aún, de una empresa particular en colocar ahí los radares. Indicó que con este documento respaldan su estrategia de defensa legal para dejar insubsistente el contrato. La defensa lo realizará un bufet de abogados. Hasta el momento tienen tres propuestas para ser analizadas. En efecto, hemos ya analizado tres propuestas que han sido presentadas por algunos consorcios jurídicos. Esta semana tenemos una nueva reunión de directorio para ya tomar la decisión definitiva. Esta resolución adoptada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se va a incorporar como parte de nuestra acción legal y creo que estamos por buen camino en el hecho de darle una satisfacción a los latacungueños. Bajo ninguna circunstancia se trata de incumplir la normativa legal que en materia de tránsito tenemos todos que observar. Sino más bien se trata de decirle a la tacunga que no estamos de acuerdo que este tipo de contratos firmados de último momento sin planificación y prevención signifiquen entonces meterle la mano al bolsillo de los latacungueños. A través de un estudio de accidentabilidad se debe definir las zonas negras donde existe reincidencia en los accidentes de tránsito, así como cuáles son las causas de los siniestros viales, entre otros temas. Desarrollar todo un proceso de educación, de prevención, de una fuerte cultura en educación vial que es lo que estamos en este momento tratando de crear en el cantón latacunga. Así que entonces vamos a continuar con este proceso legal, estamos asumiendo con responsabilidad el mandato de los latacungueños, que significa entonces velar por sus intereses. En los próximos días se definirá en la sesión del directorio de la empresa pública de movilidad de la tacunga cuál es el bufé de abogados que llevará el caso en el tema de los radares. Para Marca TV, Marcela Taco.